Los socañeros salieron a las calles a manifestarse por la defensa de la vida a líderes sociales. La marcha que inició desde la plazoleta de la Gran Convención y tuvo su concentración en la Plaza Parque el 29 de mayo, estuvo acompañada por el Magisterio Local y de la provincia. Por la defensa de la vida y los derechos humanos. Infortunadamente no sabemos de dónde proviene, algunos dicen que son grupos armados, que son grupos ilegales, otros dicen que son las BACRIN, pero el gobierno no ha hecho su trabajo ingente para poder dar a conocer quiénes están detrás de todos esos asesinatos y de todas esas amenazas de los líderes sociales. El número alto de líderes sociales en el país preocupa a los educadores que también se han visto afectados en sus regiones y lugares de trabajo, algunos amenazados por las organizaciones al margen de la ley. En la provincia, en el Catatumbo, ya hemos visto algunas amenazas en contra de nuestros compañeros, los maestros, y por eso estamos aquí en pie de lucha, diciéndole nosotros estamos en defensa de la vida, por eso lo hacemos en las escuelas como territorio de paz. Y hoy le estamos apostando a que esto debe cambiar, esta civilización del amor debe construirse desde las escuelas y también de toda la comunidad. La movilización lanzó un clamor de justicia y paz ante los hechos ocurridos en el país y también la zona del Catatumbo, donde van ya desde 2018 hasta la fecha, siete líderes sociales asesinados.